Radio Show Radio Show Ayer era yo, atormentándome Y hoy estoy, aquí amándote Pensaba en ti, pensaba tanto que Creí morir al no poder Y ya no me crees Hoy estás aquí conmigo, tú me das tu abrigo Yo te doy mi amor, 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 soy tan feliz No te vayas, no me dejes, dime que me quieres para siempre amor Amorcito Ando de Show the Show Radio Show Noventa y siete cinco Pensaba en ti, pensaba tanto que Creí morir al no poder te ver Y ya no me crees Hoy estás aquí conmigo, tú me das tu abrigo Yo te doy mi amor, 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 soy tan feliz No te vayas, no me dejes, dime que me quieres para siempre amor Y ya no me crees Hoy estás aquí conmigo, tú me das tu abrigo Yo te doy mi amor, 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 soy tan feliz No te vayas, no me dejes, dime que me quieres para siempre amor Víctor Hugo Show Sin competencia Que quede bien claro Radio Show No, no vayas a llorar Que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar Que yo te voy a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Te has tenido en tus manos como un simple papel Te echas a la basura y no sabes qué hacer Te tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Siento que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor ¿A irlo tal para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? El señor locutor No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si mismo encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Y ese marichino Y me marchó Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Hoy es de mi vida sin ti Hoy es martes Martes, martes Martes de visita hoy Así que en el Morumbum Vamos a hacer una hora de ritmo Hasta las 20 y 30 Porque después viene Chicho DJ Mixer Con toda esa Energía que tiene Chicho DJ Mixer Así que a partir de las 20 y 30 9 menos 4, la 21 por ahí Mientras calentamos Nosotros aquí en Facebook Live Conectadísimo a través de la 97.5 También a través de la web estamos conectados ¿Qué tal el micrófono? Bien, bien Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien No hay que saturar Bueno, gracias a la gente que está compartiendo el video también Bueno, Chicho, por favor, si podés compartir Por favor, será, porque se cancó de repente Bueno, saludo a José Manuel Soto San Miguel FM Saludo a mi gran amigo Operador de siempre De la 106.1 de Mixer a Paraguay José Manuel Soto Jorge Díaz, Antonio Bañadense Ferreira Aquí era Sedan Tolín Bañado Tacumbú A full con tu programación Dicen, muchas gracias Jorge Salina también Kiri Bebuy presente Hoy voy a tratar de leer todos los mensajes Porque la vez pasada Se trancó todo y no sé qué pasó Bueno, música en movimiento Yo soy Víctor Hugo Showman El señor locutor Animación, machutero DJ Ere, 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 Acuabina ¡Eh, eh! Sin competencia Que quede bien claro Recordando a Celina Celina, eh, Celina ¡Eh! Barrio Bikini ya está entrando, Eduardo Ahí está Valentín del Río también Un saludo desde España Gracias, hermano Una vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a paipinar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Me empieza a paipinar La pierna Las piernas Y el corazón y va Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Peri, 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 Pampa Uh, uh, uh Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta Me canta así 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 Radio Show Bueno, qué linda música de Serena, eh Serena Quintanillo, recordando, que ahora recordando a Serena también los dinos Que lindos clásicos Insuperables, eh Bueno, saludos a la gente del sur del país, eh La capital de verano, están en sintonía por allá Bueno, eh, todas las correlleras, tercer departamento, primer departamento Segundo departamento, eh, San Pedro Bueno, todo Mercosur, Europa también están viendo A los compasiosas que están viendo el video, eh Bueno, estamos saliendo desde Paraguay, señoras y señores Eh, a ver, cuarenta y nueve, las diecinueve, eh ¡Oy! Esto es totalmente en vivo, señoras y señores Queremos que todo Que baile, que baile, que baile Que baile, que baile, que baile ¿Qué hace Ar... Armando, eh, Fínola Saludos de San Lorenzo, saludos hermanos ¡Chao, chao! Rizelda, saludos ¡Chao, chao! Está muy lindo La programación me gusta, escuchar la música de una... Una vez Es Elena, dice, muchas gracias, eh ¡Oy! 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 Jorge Brite, saludos Bueno Aquí está Super Press ¡Pelucha! Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que nunca se pone gusta Parece una muñetita Cuando baila es muy bonita Cuando baila es muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la placeta En los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando saca la lengüita Y en su baile siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito, pelusa ¿Qué te están mirando ya? Mira, mira, mira como baila la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Mira como goza mi chanta ¿Qué te están mirando ya? Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito, pelusa ¿Qué te están mirando ya? Mira, mira, mira como baila la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Qué te están mirando ya? A ver, Reiser de la costa Saludos amigos Poné pues, temerario Muy bien Bueno, eso Vamos a compartir más Vamos a compartir más Así que puede hacer igual Ustedes pueden compartir el video Bueno, estamos saliendo de Paraguay Como paraguayo y yo pohyana Mira, mira, mira como ir a la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa Bueno, muchos saludos, muchos saludos tengo acá por acá Así que Hola, saludos Saludos, Crash ¿Qué? Leandro Bueno, Leandro aquí nos saludo Reiser de la costa Un saludo amigo Javier Villalba Hola amigo, soy Javier Villalba desde Central Bueno, muchas gracias Ignacio Césped, hola que tal Amigo Un saludo desde Villa Elisa Después la música Corazón Galato, lo vive Muy bien A ver, Walter Desde Estados Unidos, saludo amigo Éxito, dice muchas gracias Walter Muchas gracias Walter, Walter Oigan, ya llegó la pelusa Bueno, eh Ahí está Pablo Epobarra Bueno, cantidad de gente Maravillosa Aquí de Paraguay y el mundo a través del Facebook Live está conectadísimo Algunos están poniendo con su equipo de sonido Y gozando con el sonido Impecable, eh No se olviden, a partir de la 21 Llega Chicho DJ Mixer Por Facebook Live Está bailando Ricky Martín, eh Ricky Suba el escanero Suba el escanero Suba el volumen Dale roca, eh Dale el auricular ya, eh Super Ramas Suena Vamos a intentar Cómo hay que bailar Cómo hay que gozar Y disfrutar Vamos a intentar Cómo hay que bailar Cómo hay que gozar Y disfrutar Dale con tu pompi A la pompi Y a la pompi Y a la pompi Y con la pompi Vamos a juntar la pompi De los dos Con la pompi Y con la pompi Vamos a juntar La pompi De los dos Un riquito Un riquito Tú me das A mí Le doy el dedo Yo Un riquito Tú Un riquito Yo Tú me das A mí Le doy el dedo Yo Con la pompi Y con la pompi Y yo Vamos a juntar La pompi De los dos Con la pompi Y tú Y con la pompi Y yo Vamos a juntar La pompi De los dos Víctor Hugo Showman Qué bueno Radio Show Radio Show Noventa y siete cinco Vamos a inventar Cómo hay que bailar Cómo hay que gozar Y disfrutar Vamos a inventar Cómo hay que bailar Cómo hay que gozar Y disfrutar Dale con tu pompi A la pompidel Y 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 a la pompidel Con la pompito Y con la pompid Vamos a juntar La pompidel Con la pompid Y con la pompid Vamos a juntar La pompidel Y con la pompid Un riquito Tú Un riquito Yo Tú me das A mí Pero te doy Un riquito Tú Un riquito Yo Tú me das A mí Pero te doy Con la pompi tú y con la pompi yo Vamos a juntar la pompi de los dos Con la pompi tú y con la pompi yo Vamos a juntar la pompi yo Sí, 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 competencia Que quede bien claro Radio Show Noventa y siete cinco Te dejé la puerta abierta Pero tú nunca llegaste ¿Qué pasó, vidita mía? Dime por qué me fallaste Ahí te estuve yo esperando Hasta que el gallo cantó Y muy triste y desvelado La mañana me agarró La moneda está en el aire Tú decides corazón Si te animas a ser mía O me dejas yo calor Y esta noche yo te espero Y ojalá que no me falles Quiero que me dejes Como la pluma en el aire Águila, águila, águilo sol Y tú decides corazón Águila, águila, águilo sol Y tú decides corazón Porque mira que yo tengo La moneda en el aire Ahí te mira que yo tengo La moneda en el aire Porque mira que yo tengo La moneda en el aire Ahí te mira que yo tengo La moneda en el aire Con un saludo para toda la raza Bueno, superlamas haciendo la moneda en el aire Otro clásico Diego Feita Viene ahí papá Tomás Martínez Guti Garay Bueno, gracias Gracias, gracias Ahora sí voy a bajar Gracias Mariano Escobar Nuestro amigo De la 97.5 Estudio 2 Asunción del Paraguay Daniel Vieres Hola, dice Hola, hola, hola Bueno, cantidad de gente ahí arriba Me escribieron Pero ya pasó todo A ver un poquitito más Pero lo más importante Que estemos todos juntos Aquí en Radio Show Paraguay Bien juntito ahí Ustedes están en su casa Algunos de sus trabajos Algunos están en el colectivo Con sus celulares Y viendo Radio Show Paraguay El sonido es impresionante ¡Qué bueno! Radio Show Paraguay Contigo, Víctor Hugo Show Paraguay Bueno, estamos contigo Aquí, allá en todas partes De Paraguay Buenos Aires ¿Cómo están mi Mi gente linda de Buenos Aires Ahí en Barraca? Saludos, eh A Miguel A Miguelito Saludos A Nelson Caballero También cerca Ahí sobre Constitución Él está, eh ¿Sabes cómo se llama el barrio ahí, eh? No sé si es en la provincia O en la capital La capital Nelson está Yo sé bien que es en la capital Cerca de Radio Estudio, eh Así que Nelson Un saludo, eh Bueno, eh Martín Rojo, eh Brillante líder Dice, muchas gracias Martín, eh Bueno ¡Ojo! ¿Se acorda de esto? Bueno, hace tu pedido de Perrae De dieciséis, de ocho, dieciséis gigas Totalmente, eh El sello es Víctor Hugo Showman, eh Al 0985 Seis y ocho, dos setenta, eh Cuando volverás, amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol, amor De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, amor Que mi corazón te espera Dale mi vida, color Y flores su primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a ganar Show the soul Cuando volverás, amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol, amor Cuando mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, amor En mi corazón te espera Dale mi vida, color Y flores su primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, ganar Víctor Hugo Showman Radio Show Paraguay Sí, 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 sí Sin competencia Que quede bien claro Y sigue la cambia Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna Su vuelta invisible La noche seguro Que me alcanzará No es que tu mirada Me sea imposible Solo es la forma De tu caminar Bueno, la canción de Super A ver, a ver Este es de Simba Simba musical Siguiendo la luna Bueno, por acá estaba un saludo largo Pero vamos a tratar de leer Bien, bueno Michael Arguello Sosa Hola amigo Me encanta tu conducción Y soy amante de todos tus temas tropicales Dice, quiero Quiero entender Los temas tropicales del recuerdo Bueno, ya está ahí El 0985-668-270 Acredímena y vamos a coordinar Papá Sin problema Siguiendo la luna Bueno, el sello es de Víctor Hugo Soma De repente los perros ¿Dónde está? Ahí, mira ahí Se deja grabar No, no, Víctor Hugo Soma Le va a atender ahí En ese número El sello es total Y si ustedes quieren personalizado También les sellamos ahí Con sus nombres ¿Qué problema hay? A ver A mi morenita Vamos arriba A ti de brites Saludos Saludos, saludos, saludos A ver, dice No me vaya a ver a mi morena Allá por la colonia del cañal No sentadita me estaré esperando A ti un kilo de besos Que le voy a dar Para que mire cuánto yo lo quiero Que una rosa blanca Le voy a contar Para que sepa que yo soy sincero Y que yo la quiero Le voy a cantar Esta canción que a ella le gusta tanto Que le trae recuerdos De cañal Cuando la mire Le diré que yo La quiero y que Me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Cuando la mire Le diré que yo La quiero y que Me la voy a llevar Aunque se enoje su mamá Porque con ella me quiero casar Víctor, 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 soco, sopa Bueno, la voz de Lalo Haciendo mi morena Es el tiempo, señores Bueno, Michael Gracias Pasamos tu número, amigo Ahí arriba está papá 0-9-8-5 6-6-8-2-70 Saludos a la gente de Complá Bueno, saludos a la gente de Complá Saludos a la gente de Complá Bueno, a ver, José Leyva Saludos también Y yo lo hice Muchas gracias Carlos Mira también ¿Qué tal, amigo? Mandarle saludos a mi amor Tania de Luque Bueno, saludos a la gente de Luque A Tania de parte de su amor, Carlos Bueno, saludos a Samuel Ángel Gabriel también Bueno, todo el mundo está en el Chufadísimo Atrás del juego Mencio Rego Hola, saludos desde Elche Bueno, saludos, Mencio Hugo Parrandero Está viendo Digno Rojas Puede ser algo del grupo Alfa Quedamos, se va a remonar un poquito El tema del grupo Alfa ¿Por qué no? Aquí está el grupo Flash Un amor como el mío Jorge Biermann Muy lindo Los temas Pero sería mucho más lindo ver Video o imagen de Cantante De aquí a poco ¿Por qué no? Un amor como el mío Nunca encontrarás Te verás Nadie te querrá tanto Como yo Te verás Cuando la noche brilla Abrace tu cuerpo Buscarse tu mente Los viejos momentos Un amor como el mío Nunca encontrarás Un amor como el mío Nunca encontrarás Víctor Hugo Showman Qué bueno Un amor como el mío Un amor como el mío Nunca encontrarás Dos modelos acá atrás Chicas Muy bien Así vamos a estar Bueno Los Carlos Vamos Ahora sí Hay que darle más Cubia Bueno Catalino Vale Dice este Marzo Capet Dice Bueno Oscar Mis amigos Quiero invitarlos A una fiesta Que mi compadre Va a celebrar Vengan amigos Vénganse todos Vámonos pronto Porque la fiesta Hay que preparar Barran el patio Pongan las mesas Y los refrescos Y las cervezas Pongan a helar Hagan el mole También la birria Que mi familia Tremenda fiesta Va a celebrar Y a las muchachas Están pidiendo Que toque el grupo Una cumbia Y los muchachos Ya se preparan Para bailar Así es que Todo se encuentra listo Ya afinadito Ya conectado El conjunto está Con esta cumbia Empieza la fiesta Y a su pareja Todos agarran Para bailar Picholito Soma Lupita con Alfredo Opedia con Ramiro Ebelia con Antonio Leticia con Ernesto Patricia con Guillermo La prima con Roberto La Miriam con mi compa La huera con Carlitos Marcela con Alberto Rosalba con Fernando Alicia con mi cuate Eugenia con Armando Yolanda con Vicente Cabriela con su novio Y Kayla con Jacinto Y Claudia con Gilberto Y nos vamos Y nos vamos Hasta la barca De mi linda provincia mexicana Tierra linda, hospitalaria y soberana Gente que goza, que canta y que baila Y allá del campo nació mi canción Y quise hacer una cancioncita Besos sinceros de campesino Para mi patria por Dios bendita Que aunque ande lejos yo no la olvido Y me puse a pensar Como imaginar Una canción del rancho Pa' los de la ciudad Y me puse a escribir Me puse a combinar Esta cumbia ranchera Que aquí van a escuchar Le puse banda Y le puse cuiro Y unos compases De la acordeón La batería Es encerro y bajo Y su agasajo De percusión Cumbia banda Cumbia rancho Eso es lo que bailo yo Cumbia banda Cumbia rancho Tiene ritmo Y tiene corazón Cumbia banda Cumbia rancho Eso es lo que baila Cumbia rancho Y a raíz de cuervo Qué bueno cuervo Ahí está el colega Hugo Amilcar también Sandra Díaz Saludos de Capiatá Ruta 1 Pelota Bueno Pelota Qué bueno saludos Muy bien Ahí está Jupa Jupa Esquidio Paredes Vallemí El Corzante Lourdes Godoy Lo intentamos De Rolo Amigos Quiero dejar esta canción Muy bien también Ojalá que mañana Podemos hacer O sea el viernes Podemos hacer O no nacional Así en una hora Me voy pa'l rancho Me voy pa'l rancho Isabel Acevedo Hola Saludos de Marco Marco Paz Amigo Bueno saludos Saludos Rubén Y habla Yaomina ¿Cómo está el tema? Otra foto salida Kilómetro 24 Saludos de Alcovendra Govendra Madrid Ricardo Zacarías Bueno Esquidio Paredes Más de Coca P Espectacular Al estilo Barra Jupa Jupa Bueno Gracias Condorito Diego Diego Llegó la cumbia Y llegó la cumbia De médico Para Argentina La power Llorar Llorar Francisco Barrio Bien ahí De más De taller Chico Taller Chico De Villa De Villeta Bueno Saludos Francisco Debo de aceptar Que todo Fuma a ti No No estaré Contigo Todo 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 Con mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y el que más camino Hacia la tarde No puedo ya nada Remediar Pues el tiempo Ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas A otro más Maldita Mi duda Fue fatal Fue la que me hizo Escapar Contigo Tope en el cielo Y un recuerdo De eso Como nunca Me hace llorar 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 Y llorar Al verte Entrar Con flores Y azar Y me pongo A llorar 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 Y llorar Al verte Al verte Entrar Con flores Y azar Y me pongo A llorar Víctor Víctor Hugo Hoy 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 Conocer Otra forma De amar Hoy me vas A dejar Adiós Que te vaya bien Si hoy ayer volví Sabes dónde estaré Y si no ya me fui Fue mi culpa Mi culpa Mi culpa Por haber Llamado Al Cuando voy a entender Que la vida Mientras más amor Más llanto A nadie Dice tanto Como a ti Bueno marcamos el tiempo A ver 14 minutos De las 20 De la República Del Paraguay A ver Taller Chico Y Matejón Francisco Villeta Gustavo Abogado Dice De qué parte Del Paraguay Son amigos Y en qué radio Para buscar el internet Bueno Te tiro el El limpa Para después 97.5 Por Paraguay Si señor De Ñembullo Estoy saliendo A ver José Luis José Luis Buena música Amigo Dice Muchas gracias Miguelito González Espectacular amigo Dice Walter Aníbal Bueno Bueno Rodolfo Sayer Que hace Que hace ¿Eh? 25 Bueno Amos Rolos Ahí Él será Bueno Excelente amigos Seguí así Siempre con la buena música Una onda Héctor Sánchez Muchas gracias Muchas gracias A ver Ramón dice Te estoy escuchando Escobar Saludos Me llamo la gente de Escobar Saludos Ramón Garrido Escobar Está viendo Impresionante Impresionante Saludos Saludos De Estepona Estepona España Saludos a Mariel Ruiz Mariel Ruiz Díaz Corbanán Diego Villalba Hola Que tal Capé Alexis Duarte Muchas gracias Alexis por estar ahí Marcelo Escobar Escobar Bueno Juan Ambaré También Escucha Saludos a la gente Juan Ambaré Bueno Sirre Mariel Ruiz Díaz Sirre soy Bueno Los casitos Los caminantes Bueno Quiere escuchar Los caminantes Fernando Ramírez González Saludos de Capiatá Santiago Chau De nuevo Y que no puedo Y Y Y que da lo mismo Tu presencia Vente a mí Vente a mí Miradas casuales Y aumenta latido El tiempo Se hace corto Si te tengo Junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste El corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene Tu mirar El que día a día Me conquista Más y más Ay amor Cuando daría Por ver Ese misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor Radio Show Paraguay Dos mil veinte Y si ya se alarga Cuando no te miro Y busco entre mí Cosas una Que me hable De ti Solo de ti Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste El corazón Mi corazón A ver Ay amor No sé qué tiene Tu mirar Bueno así se llama La canción De Santiago Show Tengo que conquista Más y más ¿Cómo se llama La música? A ver Ay amor Bueno saludo Capiatá Fernando Ramírez Saludos Ray Seracostas De Ay amor Tieta John De las tres De la mañana ¿Eh? Está por decir No bailar Eso Un saludo De Rocky Alonso Sí Ecuador No bailar Hola No bailar No bailar No sé qué tiene No bailar Para que no Tiene la mañana Ahora tiene que bailar Papá Eh Eh A ver Má Águeda Segovia Que buena música Dice Bueno Pablo Giovanni ¿Qué hace? Saludos Capé Acá en San Antonio En Las Pecas Dice Pate Copio Y no la mandí Pablo Saludos De Pilar Está súper El programa Dice Saludos a la gente De Pilar Pidieron esta canción Con la voz De mi gran amigo Jorge Darío Vega Grandes amigos De Ciudad de Leite Pero en el concesionero Durango va a recordar Aquellos Aquellos parranderos Como yo Suena Que me reprochas Mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo Te lo hago a ti Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa Creyendo Que me estás guardando Con vida y cariño Y te encuentro Celosa y rabiando Cuando nos conocimos Te dije Que yo era un parrandero Y tú me contestaste Que eso no importa Y así yo te quiero Me gusta el vino Y las mujeres Me gusta el juego Y la serenata Andar de parra Con mis amigos Ver la sonrisa Ver la sonrisa De una luna Bueno el parrandero Es el grupo Durango Bueno Marco Valdés Saludos de Pilar Super programa éxito Muchas gracias Marcos Ramírez Liliana Dice muy bonito El programa Dice muchas gracias Ahí está mi amigo Alberto Concejal Estrella De Emboscada Muy bien Ahí está Futuro concejal Alberto Estrella De Emboscada Está escuchando Porque me reprochas Mi amor Eso Que yo me he tomado A ver Eso No hay que bajar La música Riqui Parece que vamos a llamar Seguridad Riqui Toca el volumen acá Ahora vuelvo a casa Creyendo Me confunde todo Así Riqui No 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 Luis Ramírez Que buena música Capé dice Bueno eh Muchas gracias Luisito Cuando nos conoces Luis Varela Lo mejor es tema Amigo dice Verdad que sí David Rivas Hola dice Esquillo Paredes Ídolo Capé Buena música Éxito siempre Amigo Bueno barra jupa jupa De Valle Mi Ahí está el presidente Condorito Condorito Epa Con Filo Cabelo Bueno Julio Daniel Éxito man El castuco es la mafia El castuco hermano Uno ama cualquier cosa Sirve para recordar Un vestido viejo De la linda amada Tiene gran valor Y ese poquito De su perfume Que quedó en el frasco Sobre el cristalero Mostraba que el cuarto Ya fue el escenario De un gran amor Cuando uno ama Y no vive Junto a la mujer amada Cualquier cosa tonta Es un buen motivo Para uno llorar Se apagan las luces Al llegar la hora De ir a la cama Y uno comienza a esperar Por quien ama Como si la amada Se llegue a acostar Y hoy Lo que encontré Me dejó más triste Un pedacito Leía que hiciste Un fino cabello En mi almohador Me hizo recordar De todo nuestro amor vivido Porque aquel fino cabello Perdido Y estuvo empapado En nuestro suelo Víctor 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 Hugo Somba Víctor Hugo Somba Radio Show Paraguay Contigo Víctor Hugo Somba Para danzar Dos paso acá Y dos para allá Tomen cuidado Para así asegurar Vamos que las chicas Dancen un shot El shot es bueno Para danzar Dos paso acá Y dos para allá Tomen cuidado Para así asegurar Como es bonito Al mirar Una morena Con su vestido De reina Salanteando en el salón Transando a shot Y recorriendo Ambos lados Y los chicos Entusiasmados Van haciendo la marcación Y la señora Al costado Al mirando Al artista Que está tocando Ya con ganas Su acordeón Y las señoras Al costado Al mirando Al artista Que está tocando Un poquitito El shot Peleto Will Sosa La voz Grande Julio Daniel Saludos Desde Curuguay Curuguay Bueno saludos A la gente de Curuguay Carlos Gamarra Desde Pero Juan Caballero Carlitos Saludos Jaime Ferreira Una mezcla de vallenato Puede ser Enseguida Chicho Chicho DJ Víctor Enseguida se está preparando Se está preparando Poniéndose un guante blanco Y dos para allá Comen cuidado Para así asegurar Juan Ramón Franco De donde es tu amigo Es Paraguay hermano Y dos para allá Comen cuidado Para así asegurar Juan Ramón A ti Saludos Desde Buenos Aires Capo Dice ¿Qué hay por ahí? Siempre vivió Común Francisco Camacho Le estoy viendo Desde Coronel Martínez Un saludo a la gente De Coronel Martínez De Beto Jara El país de Beto Jara Está pureta el programa De Beto De Beto Y hay una música de Wilter César Ramón Ocampo Dice ¿Qué tal Capete? Estamos viendo Desde España Soy Héctor Juanes España César Vamos Héctor Juanes Saludos Francisco Barrio De Lujo De Lujo De Lujo De Lujo De Lujo La pasamos de Lujo En tu programa Muy buena música Gracias Francis Gracias Chile Sabores del Cuarto Muchas gracias Sabores del Cuarto Ahí está Saludos Dice Gabriel Cáceres Bueno saludo Cota 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 Excelente tu trabajo Lindo tema Felicidades San Lorenzo César Coyete Grande 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 César Alfredo Valdeca Tupir Luis Ramírez La música Retro Hip En los Ciencias Noventas Conés Amigo San Antonio Te escuchamos Bueno Yo le agradezco A estos hombres Sí Ya pata Por el viernes Yo voy a hacer un programa Otra vez de dos horas Más temprano Ahí va a entrar Ahora tengo Cortito ya Encima que me está hinchando Cada rato la gente Despedido ahí Gabriel Cáceres Un temita Víctor En la enorme distancia Saludos De Lima Perú Veamos la gente Perú Los compatriotas Que están por Perú También Saludos Saludos Bueno David Rivas Dice Hola café Hola amigo Matías Y de Arte Saludos Saludos Matías Ángel Silva Matías Y de Arte Reductos Salones José Luis Con solo Escucharte Ya Hoy tiras Legalmente hoy tiras Pero queda Que estén A café Saludos a mi esposa Patricia Y Aleo Y William Alexi Te escuchamos De Pané Bueno Saludos 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 Paico Licenciado Saludos Arroyos A mi valle querido En la cordillera También Arroyos Sieteros Ahí en Cabo Silva Itapirú Lo que sigue Lo que están Viendo Facebook Live Por ahí Así que saludos De parte de Nelson Recalde Bueno Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar Las venas Hoy se bebe Comando Isidro Gracias Isidro Saludos De Mauricio José Troche Villarrica Saludos Isidro Fernando Colmán Tocaso Gracias Fernando Bueno Saludos César Ramón Saludos A Chiche Bombón De Paraguay Escuchando Excelente Dice No me dijo Que me amaba Pensé Que era cierto Pero el que ama No traiciona Me estaba mintiendo Aunque el alcohol Es la salida Y es necesario Para cambiar El paladar Después de este trago amargo Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar Las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar Las penas Hoy se bebe Que bueno Radio Show Paraguay Contigo Víctor Lozoma El señor locutor El tipo que piensa en ti A toda hora De cuántas segundos Y tú te demoras Y que todo el tiempo El que quiere ver Porque ya no sabe Sentir lo que hacer Y en el medio de la noche Te llaman Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme Te lleva De un brazo No deja que nadie Interrumpa tus pasos Pase lo que pase Él te va a proteger El héroe esperado Por toda mujer Y por ti El encarar El peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Luis Moqueda El tipo que te ama Bueno, Grupo Comando De encarnación César Ramón Gracias, César Saludos a los chichis Chiche Bombón Que está por Paraguay Escuchando excelente Está por Amación Dice Bueno, saludo Saludo Lina Ferreira Dice Vamos a escuchar El frío de la madrugada Bueno Hola, Víctor Temazo Matías Guiarte Bueno Samuel Rodríguez Los Roller Café Bueno Ese tipo soy yo Alberto Estrella Pedro Ojeda Anne Trece Orler Airworld Anne Ingredio De Aviación Ingredo Con razón Te hace feliz Saludos De Ciudad del Este Dice Lina Pedro Garcete Purete Capé Bueno Acá venía de inglés Lucho Rivas Pasá Pues una Novela De Grupo Acosta Por favor Todo Acosta Bueno Ereuterio Ereuterio Cabrera Excelente La programación Amigo Estoy escuchando Desde Limpio Camino a Piquete Cue Barrio El Progreso Soy Ereuterio Cabrera Muy bien Muy bien Pasá Temerario Café Saludos Bueno Vamos a pedir con los temerarios Mi Mi Y Gusto Vea Y Esta canción me pidieron Algo de la mafia Abraham Anaya Saludos Desde México Bueno Saludos Raza ¿Cómo están? Ahí está Nelson Caballero México presente Es que hacer mi gran amigo Show me dice Nelson Todo bien papá La mafia Lo pedís Y lo tenés Criendo verdad Todas esas miradas tan bellas Me hiciste soñar Que podía alcanzar las estrellas Criendo verdad Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer Jamás pensé que mentiras Dándome alas el papel Tan grande fue mi caída Que aún no puedo estar De pie Jamás pensé que tenía Solo dos ganas De papel El señor locutor Criendo verdad Todas esas miradas Tan bellas Me hiciste soñar Que podía alcanzar las estrellas Criendo verdad Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue Tan grande fue mi caída Que casi llego a padecer ¿Y después qué pasó? Jamás pensé que mentiras Dándome alas el papel Bueno, así se llama la canción del grupo La Mafia Bueno, Rubén Darío dice Saludos desde General Aquino Departamento de San Pedro Rubén Darío Bueno, saludos Yo defiendo mi vida El programa de José Figueredo El Cuervo Mayor José Figueredo Papá ¿Eh? Dándome aquí un saludo ¿Eh? Nicolás Valdez Desde Chaco, Paraguay Familia Valdez Bueno, saludos Nicolás A la familia Valdez Mario A ver, a ver Mario ¿Quién veo? Mario, 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 Mario Eso Se trancó acá Mario Campito Gómez Desde Alguerra de Café Dice Bueno, saludos Mario Agustín Escobar Afro con música Soy un Soy un saludo para Emboscar Emboscar Yo, gracias Me hiciste soñar Saludos de Mallorquín Alto Paraná Saludos de General Aquino En muchas promesas General Aquino Me hiciste volcar Abraham Este saludo Cordial Cordial Desde Hermosillo Sonora, México Bueno, grande Grande raza Abrazo Desde Paraguay Para los hermanos mexicanos También, ¿eh? Omar Pendoza Saludos de Yembu Saludos a los vecinos De Yembu Omar, saludos Buenos días Peralta También al pelo Autíaco Bar Que linda música Café Saludos de Boscada Paraguay Amigos Que linda Música Amigo Yota Baila Música Café Yomina Caballito Del Mar Hoy está Del Tocera Ya Uy, hermano ¿Qué hace, Francisco? Es preciso Saludos Agustina Cobar Un tema Mío Que es tema Hermano, dice Un tema Mío Que es tema Hermano María 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 Amigo Felicidades 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 Muchas gracias José Luis Dice Dice Yajentú Mira clásico Amigo Saludos Saludos A mi hija Marisol Marisol Con Tema De los Rollers Los Renes Soy su Mami Mariela Bueno, saludos Entonces A Marisol Saludos Saludos Ana Núñez Saludos De San Antonio Ana Núñez Saludos Arnaldo Laguna ¿Qué hace Mi colega? ¿Eh? Ahí de Cuarto Casado Buenas músicas Amigos Saludos Gracias Laguna Dice Contreras Batecobio Y Náñez De Valle Compañel Carmen Somos tu suero Para el corazón Bueno, prácticamente Estamos ya Aterrizando ya Con la edad Paso A nuestro querido amigo Colega Chicho DJ Mixer Que se está preparando Él Si amigo José Figuereo El Master ¿Qué? ¿Qué? Qué sorpresa Qué sorpresa Verde Voy a hacer todos los saludos Mi amor Los fanáticos de José Figuereo Oye, que da la quilo José Figuereo ¿Dónde? Uy Carmen Sarabia Sarabia Bueno, Carmen Sarabia Qué lina música Saludos desde España Bueno Saludos a la gente de España Los compasiotas ¿Eh? Milton Martínez Cada día Saludos a mi 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 ¿Eh? Te voy a ayudar Saludar a Berman Simpático Cuál Me deja Cueste Yo le hice O sea Qué orgullosa Este tu mamá Por vos Qué lindo Este tu mensaje Milton Martínez Bueno Gracias a los mozos Que están Voy a brindar Para ustedes Porque es muy simpático El amigo Qué orgulloso Va a estar tu mamá Por vos Feliz Seguramente ¿Verdad? La vez pasada También es Nojito Nojito Es 44 años De historia Tiene de compa 12 Disco Te quiero Hasta la masa El señor Tiene casi 70 años Y De que el día Joder Jodemos Ahí se manda A ver Hector Vega Saludos para De ahí Otro Hay Tiene de ahí Cuatro Tiene de ahí Eso Y me van De ahí Cuatro De ese cuarto De tu al corazón De mañana Que nada Lleguen Joder Somos tu suero Para el corazón Bueno Héctor Ariel Sánchez Saludos a mi amor Y ustedes Por este programa Saludos de Madrid Así que hay que ser Caballero Hermano Héctor Ariel Felicidades Así tiene que ser Le saluda Su amor Este al Bueno Juan Carlos Arevalos San Juan Saludos a la gente De San Juan De San Juan De San Juan De San Juan Y a nominar Lalo Enorme distancia Enorme distancia Ya preparada Lalo Muy bien Adriana Romagna Dice Roma Meri Hola 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 ¿Qué tal? Desde Salto De Guayra Saludos De Misiones Para vos Muchas gracias Desde acá Acá hay Alfredo Caballero Acá hay también Un abrazo hermano Igualmente José Luis Y en todos lados Bronco Saludos San Juan de Ponuceno Bueno gente Bueno Saludos Saludos para Lore Y Diana Muy lindo El programa Muchas gracias Eh El Pacaraí presente Gregorio Delgado Pacaraí El valle El valle Nuestro querido Político Que no Hace Nada Gabriel Cáceres Anina Bueno Luque presente Nelson López Muchas gracias Por eso el tema Oscar López Puerto Botánico Presente Hoy está Puerto Botánico Salvador Martínez Ya Eina Isabel Ortiz También Hola ¿Qué tal? Soy de San Lorenzo Saludos Yaumina Dice Muy buena Tema Amigo Lambaré Walter Bueno Gracias Luis Dice Pea Eginaca Pe Oro El corazón Cuando otros labios Te besen Y descubran Tus secretos Cuando otras miradas Desnuden tu verdad Y tu silencio Cuando otras manos Dibujen palmo a palmo Tu cuerpo Tú me vas a llorar A llorar En silencio Y si alguna vez Mis recuerdos Se meten Entre tus sueños Y mis palabras Escuchas Acompañándote En el hecho No te ofusques No trates De evitarlos Pues tampoco Evitarás El llorar Ahí En silencio Pero si algún día Cambias Tú debes De saberlo Que mi vida Te reclama Con fuerza Con anhelo Y solo busca La oportunidad De encontrarte Para que me llores Me llores En silencio Cuando más te quería No negaste tu amor Porque tanto soñaba Ser felices vosotros Mira mi corazón Mira mi corazón Sube 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 Si no me querías Si me ibas a cambiar Y por qué me dejaste Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sube 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 Bueno, lo mayor haciendo Pero vas a llorar Los temerarios Me vas a llorar Bueno, José Alfredo Rivarola Qué bueno café Cuando quieras Tachi Loma Carapehuá Te escucha Dice Muchas gracias Carapehuá Saludo para mi amor Dice A ver María Luis Celescano Bueno Ahí está Bueno, ya enseguida Chicho DJ Mix Se le dice Que hay que compartir El video Y enseguida ya sale Ya de esta visión A través de Radio Show Paraguay Y él va a salir también Y a través Más de 60 grupos Que tenemos Son tus labios Los que mectan a mis labios Y tus sueños Forman parte de los míos Es tu recuerdo El regalo más preciado Y tu aroma El que impregna mi piel Palmo tras palmo Es tu luz La que me ciega De amor cada mañana Tu aliento Agua de vida Resurrección Inmortalidad clara Son tus ojos Los que miran Adentro de mi alma Y tu amor El resquicio Donde se pierde Mi última esperanza Son tus besos El recuerdo más sagrado Tus caricias De la vida El mejor regalo Tu ausencia mata Tu adiós Me ha aniquilado Y es que sabes amor Te extraño tanto Tanto, tanto Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Directo al corazón Romántico La tristeza crece Víctor Hugo Showman Tu recuerdo Llega en mi corazón Y quisiera verte Víctor Hugo Showman Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti A ver un poquitito A ver, a ver, a ver, a ver Cuando te veré otra vez Mi vida Bueno, muchísimas gracias A la gente que Están ahí viendo el video Al uno a través de De la página de Radio Show Paraguay Al uno en la antena 97.5 Gracias Mariano Ahí en el estudio 2 Saluda a Diego también Ven, ven, ven Porque te necesito Bueno Cantidad de gente Que también están Viniendo a traer el WhatsApp Pidiendo su pen write 0-9-8-5-6-6-8-2-70 Y tenemos El sello de Víctor Hugo Showman Para el corazón No es cualquier cosa Dale DJ Es el show más potente Víctor Hugo Víctor Hugo El señor locutor Los temerarios Directo al corazón Directo A, a, acá, acá Al corazón Solamente para dos Sí Bueno, Hugo La fecha Inolvidable Con lo más importante Que Cuando ella me dejó Está ahí Está observando el video Está escuchando audio Impresionante Buena música Con mucha humildad Ojalá que sea El agrado de todos ustedes Humildemente Este amigo De todos ustedes El señor locutor Víctor Víctor Era un domingo De baile Escucha Un triste canción De cumbia Bueno, muchas gracias Ya enseguida Chicho DJ Mixer Bueno Hasta el viernes Chao, 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 chao Era un domingo De baile Que muy contenta Llegaste Cantando y bailando Cumbia y osito Quiso llevarte Porque le faltaba Un ángel Que a ti Te había señalado Quería mirarte Bailando Y cantar A su lado Y es por eso Que te estoy Cantando A ti Esta cumbia Triste Porque cuando ahora Canto Sin tu voz Mi canción Es triste Y es por eso Que te estoy Cantando A ti Esta cumbia Triste No nos vamos A olvidar Cantaba yo Cuando tú Te fuiste Sabes Tu recuerdo No llegó Siempre Siempre Conmigo Radio Show Paraguay Contigo Víctor No se No se Quiero Que cantes Conmigo Como lo Sienes Aquí abajo Mi niña Cuanto te quiero Te traigo Grabada En mi alma Olvidarte No he podido La noche Que tú Te fuiste Cantabas Junto Conmigo Y es por eso Y es por eso Que te estoy Cantando A ti Esta cumbia Triste Porque cuando ahora Cantan Sin tu voz Mi canción Es triste Es por eso Que te estoy Cantando A ti Esta cumbia Triste No nos vamos A olvidar Cantaba yo Cuando nos Víctor Pele Gaya Cuaja Es la cachaca Piruina Entre las nuevas Están las que marcan La música Están las que marcan La diferencia Están las que jamás Pasan de moda Ahora Es el momento De una breve pausa La música Ya regresa Víctor Hugo Showman No es cualquier cosa